Quiero quererte de frente sin voz, sin palabras que enturbe en toda la ilusión que me lleva hasta el centro de tu corazón. Quiero quererte con toda quietud, con mis manos al sol en este cielo azul que me enreda en tu cuerpo y me regala tu luz. Quiero quererte de frente sin voz, sin palabras, sin palabras, sin palabras. Oh 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 Quiero quererte amar con calor el sabor y el color que la tierra te da Y abrazarme a tu cuerpo y en tu regazo soñar Quiero quererte gritar con pasión que te quiero Quiero querer como el cielo ama al sol como el agua a la luna con su blanco dulzón Y serás tú mi canción, guitarra abierta a millón Y serás tú eco y canción, cantar que canta el amor Y serás tú y seré yo, seremos dos y un solo resplando Oh, 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 oh Oh, 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 oh